Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Zepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 11 de agosto de 2022. Han pasado varias semanas desde nuestro último diálogo y hay una enorme variedad de eventos que han estado ocurriendo, pero creo que comenzaremos con una pregunta realmente importante que es, ¿cómo es que los gobiernos del mundo occidental están aplicando políticas que son tan opuestas a lo que la gente de sus países necesita y quiere? Helga, ¿por qué no comenzamos con eso? Sí, creo que eso no permanecerá por mucho tiempo porque las políticas que están impulsando la élite transatlántica son absolutamente perjudiciales para el sustento y los propios intereses existenciales de sus ciudadanos y puedes verlo con la política hacia Rusia, hacia China, la política económica, la política energética. Así que creo que esto estallará muy pronto y eso es lo que muchas personas piensan que este año será un otoño muy candente y es muy importante que ocurra un debate amplio de los ciudadanos sobre cuál quieren que sea su futuro. Y eso significa que no podemos aceptar que se limite la libertad de expresión, no podemos aceptar una orden de mordaza que tienes que tener la versión oficial o de lo contrario serás condenado al ostracismo de una forma u otra, porque eso es lo que está ocurriendo en este momento y mucha gente lo vive y lo siente de esa manera. Ayer hablé con un antiguo conocido de Austria y me dijo que el 80% de la población austriaca está absolutamente en contra de las sanciones contra Rusia. Tienen una historia de que Austria es un país neutral y les fue bien durante muchas décadas con ese estatus y la población percibe cada vez más que el gobierno está actuando bajo órdenes completamente diferentes de otra persona y que no representan a la población y eso crea un gran interrogante. ¿Qué es si esto es realmente una democracia cuando los gobiernos no están haciendo lo que los votantes quieren que hagan? Bueno, podemos discutir muchos aspectos de eso, pero creo que lo que está sucediendo ahora mismo en Europa bajo la presión principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, pero también de la OTAN, es un suicidio económico. Si miras la situación, ya tenemos una explosión de los precios de la energía, de los precios de los alimentos. Para los países en desarrollo, por ejemplo, esto significa una hambruna masiva. Los funcionarios de la ONU mencionaron 1,700 millones de personas cuyas vidas están amenazadas. Ahora, las sanciones están perjudicando, principalmente, claro, perjudican a Rusia hasta cierto punto, pero están perjudicando a Alemania mucho, mucho, mucho más. La dependencia alemana del gas ruso, lo que significó que a Alemania le fue muy bien y tuvo muchos beneficios económicos durante décadas. Ahora que esto ha sido cortado por las políticas de la OTAN, está perjudicando a la industria alemana. Hay muchas, muchas empresas que están en peligro de quebrar en las próximas semanas y meses. Y ahora, además de la campaña antirrusa, casi como una orden que proviene de alguna parte de la City de Londres o Wall Street, nos dicen, y citamos, hay que disminuir la dependencia de China. Ahora, esta fue la noticia principal en la revista Spiegel. Luego, el Instituto Económico de Munich, el Instituto IFO, ahora publicó un gran estudio nuevo, donde básicamente dicen, se debe aprender la lección, depender de Rusia, ahora la dependencia en China debe disminuirse. Ahora bien, si se observa la interconexión económica entre Europa y China y Alemania y China en particular, en el sector automotriz, de las máquinas herramientas, de la industria química, por otro lado, la dependencia de las baterías y muchas áreas. Si ahora se hace lo que estas personas proponen para reemplazar al mayor socio comercial, China, con una desviación hacia los disquee, países de ideas afines, las asociaciones de libre comercio con países de ideas afines, esto es económicamente completamente ridículo, es un suicidio, porque lo que queda si se reemplaza Rusia con algunos países de Europa oriental, solo miren las cifras, la cantidad de personas que tienen estos países en comparación con Rusia, la riqueza de materias primas que tiene Rusia, en comparación con un país como Polonia o la República Checa o Eslovaquia o lo que sea, no funciona. Pero aún más importante, si ahora intentan romper la relación con China, desvincularse por completo, porque esto es lo que hay detrás de eso, entonces ¿con qué te quedas? Te quedas con Estados Unidos que no puede reemplazar a China con Gran Bretaña que está atravesando el peor colapso económico que se discute abiertamente en el Reino Unido y un par de países débiles como Japón, Australia y eso es todo. Y luego por el otro lado, debido a la política anti Rusia, anti China, está ocurriendo un acontecimiento completamente nuevo, un nuevo orden económico mundial que revive el espíritu del movimiento de los países no alineados, está emergiendo alrededor de China y la iniciativa de la franja y la ruta china que está cada vez más fuertemente aliada con Rusia y más de 130 países están aliados con Rusia y China. Esa es la Organización de Cooperación de Shanghai, los países de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Luego hay otras organizaciones como la Organización de Cooperación Islámica, la Unión Económica Euroasiática y la mayoría de las organizaciones del llamado sur global van en la dirección de revivir el espíritu de Bandung, de revivir el espíritu de los países no alineados porque no quieren verse arrastrados a una confrontación geopolítica entre Estados Unidos por un lado y Rusia y China por el otro lado. Por eso se negaron a sumarse a las sanciones contra Rusia y por eso vuelven a hablar de los cinco principios de coexistencia pacífica del espíritu de Bandung, que por cierto es exactamente lo mismo que la carta de la ONU. Así que estos países se están moviendo muy rápido para desdolarizarse, cada vez más comercian con rublos, rupias, renminbi y otras monedas locales, están creando un nuevo sistema monetario y se están enfocando en la inversión en el desarrollo real. Si Occidente está decidido a desvincularse de eso, que es la única dinámica creciente en el mundo, se están disparando a sí mismos en el pie. Está cometiendo completamente un harakiri económico y creo que la población no lo aceptará y creo que es mejor que estas élites reconsideren cuál es su actitud sobre todo esto, porque lo que están proponiendo simplemente no es viable. Está cegado por los prejuicios geopolíticos, por una mentalidad de la guerra fría, por un juego de suma cero en comparación con el otro grupo de personas que quieren tener una cooperación en la que todos ganen y realmente quieren tener desarrollo y abordar los problemas reales. Creo que las élites, o no creo que podamos llamar las élites, las castas gobernantes están en el camino equivocado. Solo puedo decir que el Instituto Schiller está proponiendo soluciones. Hemos mostrado la solución durante 51 años, desde que mi difunto esposo reconoció que la decisión de Nixon de reformar el sistema de Bretton Woods en la dirección de una política totalmente monetarista conduciría exactamente al tipo de colapso que estamos viendo ahora mismo en el mundo. Hemos estado trabajando en propuestas y ahora estamos proponiendo tener un nuevo sistema de Bretton Woods, un nuevo sistema de crédito, una nueva arquitectura global de seguridad y desarrollo que tenga en cuenta los intereses de todos los países del planeta. Y eso es lo que hay que poner en la agenda. Y permítanme decir una cosa. En este momento, lo que hemos visto en el último período fue una arrogancia increíble por parte de los gobiernos occidentales, donde básicamente dicen, controlamos la versión oficial. Cualquiera que tenga una opinión diferente será aplastada de una forma u otra. Eso no es democracia y no tiene nada que ver con los llamados valores de Occidente. Solo puedo decir que desde la obra de Nicolás de Cusa, quien trabajó en el siglo 15 en Cuestiones Conceptuales Revolucionarias sobre la soberanía del Estado Nacional, él en su famosa obra Concordancia Católica, desarrolló por primera vez el principio de que el gobierno solo es legítimo con el consenso de los gobernados. Esa es la diferencia entre una oligarquía y un gobierno legítimo. Y esa es la pregunta que se desarrollará en el próximo período. Y solo puedo invitarlos a ustedes, nuestros espectadores, a pensar en eso y trabajar con nosotros para corregir las cosas antes de que sea demasiado tarde. Helga, déjame tomar el tiempo que nos queda para abordar un par de aspectos de la situación que acabas de explicar y darte la oportunidad de plantear estos puntos aún más contundentemente. Tuvimos el viaje de Pelosi a Taiwán, que por un lado fue una provocación deliberada. Se combina con los intentos de los medios de hacer de China la imagen del enemigo. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Eso significa que Estados Unidos está entrando en un conflicto con China? Bueno, Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores de China comentó sobre el viaje de Pelosi que era un pretexto para trasladar más equipo militar de forma permanente al Pacífico. Y hay un artículo en la revista Foreign Affairs que dice que Estados Unidos tiene que prepararse para la próxima guerra con China. Desafortunadamente, esa es realmente la dirección en la que van las cosas. Creo que lo que hizo el EPL en respuesta en primer lugar, solo para repetirlo, todas las personas que hablan sobre el orden basado en reglas, hay una resolución de la ONU que básicamente dice que la política de una sola China es lo que acepta el Consejo de Seguridad de la ONU. Y esta es la política oficial. Por lo tanto, cuando Pelosi va a Taiwán para apoyar a las fuerzas que quieren tener la independencia, es una violación. Lo dije en un artículo que escribí un ejemplo. Esto es como si el primer ministro Mishustin de Rusia fuera a Sajonia y le dijera al gobierno en Dresden que deberían declarar la independencia del gobierno federal de Berlín. Tampoco estaría bien recibido. Pero la gente piensa que pueden hacer lo que quiera con impunidad, lo que no le gustaría que le hicieran a ellos. Creo que el resultado es que la resolución de China de apegarse a su política de reunificación pacífica con Taiwán está aún más confirmada, pero Pelosi probablemente haya acelerado el proceso de reunificación de una forma u otra, porque China absolutamente nunca permitirá la independencia de Taiwán, que considera legítimamente como perteneciente a China desde la antigüedad. Y solo el hecho de que los japoneses ocuparon Taiwán por un corto periodo no cambia eso en absoluto. Así que este viaje de Pelosi fue para sentirse el centro del universo, pero tuvo un daño estratégico enorme y es lamentable que gente muy estúpida en Europa esté tomando eso como pretexto para decir, ahora también tenemos que declarar la independencia de China que está llevando al resultado que acabo de mencionar. También mencionaste la estupidez en Europa cuando empezaste hablando sobre la crisis energética. Ahora nos dicen los grupos de expertos en el Reino Unido de que la gente sufrirá lo que llamaron la pobreza energética en el próximo invierno. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, ahora la gente está muy enojada en el Reino Unido, ya que el ex primer ministro Gordon Brown acaba de decir que con el aumento esperado en el precio de la energía entre un tercio y la mitad de la población enfrentarán la pobreza energética el próximo año. Dice que lo que sucederá con los jubilados y los niños le recuerda las peores fábulas de Charles Dickens que mostraba la pobreza en Inglaterra en ese momento. Y eso es completamente innecesario porque todo lo que se tenía que hacer era resolver con diplomacia. Se podría reabrir el North Stream 2 que está listo para funcionar. Se podría hacer que el North Stream 1 vuelva a funcionar y básicamente cooperar para resolver este problema en lugar de entrar en un invierno del descontento total y una edad oscura. Pero lo que estamos viendo es realmente es literalmente la edad oscura porque si las luces se apagan en el invierno y la gente se congela y lo que hay que añadir a eso es que los precios de los alimentos van a aumentar. Ahora mismo hay una revuelta de los agricultores en Holanda, en Alemania. Verán a más agricultores saliendo a la calle una vez que termine la cosecha. Es la única razón por la que no los ven tanto en este momento, pero también está sucediendo en Estados Unidos y en India. La razón por la que estos agricultores se han vuelto tan radicales en cierto sentido es porque se dan cuenta de que las políticas actuales quieren evitar que produzcan alimentos. En un momento en que hay una hambruna mundial y se están dando cuenta de que las políticas actuales están diseñadas para acabar con ellos, llevarlos a la quiebra. Y dado que la mayoría de estos agricultores son personas que consideran su trabajo como una vocación, no solo como un negocio, sino que realmente piensan que es bueno producir alimentos para la gente viva. Llega un punto en que algunos de estos agricultores nos han dicho que con las políticas actuales dentro de unos meses, habrá escasez de alimentos para los animales, para las personas, por lo que las políticas deben cambiarse drásticamente. Helga, hiciste la pregunta al principio de que la forma de abordar la discrepancia entre lo que la gente quiere y necesita y lo que están haciendo los gobiernos es tener una discusión y un diálogo abiertos. Y sin embargo, ha habido una operación lanzada desde Ucrania para tratar de silenciar a los copensadores del Instituto Schiller, lo que algunas personas llaman una lista negra o una lista de asesinatos. Tú estás en la lista, yo estoy en ella, Diane Sear también. 30 personas de la lista de 70 han hablado en nuestras conferencias. Esto es parte de controlar la narrativa usando amenazas. ¿Qué se puede hacer sobre eso? Esta es una institución llamada Centro para Contrarrestar la Desinformación, CCD. Pertenece a la presidencia de Ucrania. Es financiada en gran parte por el Congreso de Estados Unidos por el presupuesto. Es por eso que Scott Ritter, quien es una de las personas en la lista, le exige al senador Chuck Schumer, contra quien Diane Sear se postula como candidata a la ruchista independiente para el Senado, que actúe para detener esto o remediarlo, porque de lo contrario tiene el hedor de la corrupción, si es que alguna vez lo has visto. Yo, junto con otras personas en esa lista, estamos exigiendo que los gobiernos, como el gobierno alemán del canciller Schultz, el ministro de Relaciones Exteriores, que estas personas presionen al gobierno ucraniano para que se desvincule completamente de esta organización y lo denuncien. Y lo que la gente en esta lista realmente dice, como por ejemplo, yo digo que si continuamos con la política actual de confrontación con Rusia y China, existe el peligro de una tercera guerra mundial. Y hay muchas personas pensantes que dicen algo bastante similar y he exigido una arquitectura de seguridad internacional para remediar eso. Ahora, si ya no puedes decir eso y te llaman criminal de guerra porque estás diciendo eso, esto realmente está desenmascarando a quienes lo están haciendo. Así que le pido al gobierno alemán que se desvincule por completo y rechace esto y se asegure de que esta lista se elimine, no a las personas, sino el hecho de que la lista exista. Y tu declaración, así como la declaración firmada por otros en la lista, se ha publicado en la página del Instituto Schiller, y la gente debería descargarla y distribuirla porque esta es realmente la pregunta. Como dijo Scott Ritter, Schumer está silenciando la libertad de expresión y eso es lo que están haciendo, está claro. En el contexto, vimos una redada bastante loca por parte del FBI en la casa del expresidente Trump en Mar-a-Lago, Florida. Esto es nuevamente sobre lo que advirtió tu esposo, Lyndon LaRouche, que si no se actuaba contra la burocracia permanente del Departamento de Justicia, habrá banarquía. ¿Qué puedes decir al respecto? Obviamente lo condeno, pero también tengo que decir que si el presidente Trump hubiera exonerado a mi esposo cuando aún era presidente, esto no le habría pasado. Porque lo que le sucedió a Trump en Mar-a-Lago, donde el FBI no hizo una citación, no actuó de manera ordenada para resolver tal cuestión, sino que allanó y luego se llevó todo lo que pudo con 40 agentes del FBI involucrados. Ahora, cuando ocurrió la redada en nuestra casa y oficina en 1986, eran 400 agentes del FBI y vehículos blindados. Y eso es lo que Ramsey Clark llamó la mayor destrucción de la ley estadounidense en la historia. Así que solo puedo decir que esto es terrible, pero el efecto probablemente será que la población se reunirá aún más en torno a Trump y también muestra la desesperación de la burocracia permanente porque se da cuenta de que ya no controla las cosas ni en Estados Unidos ni en todo el mundo, a pesar de todas estas acciones salvajes que vemos en este momento. De diplomáticos corriendo por todo el mundo, diciéndole a la gente que tiene que obedecer las órdenes de Estados Unidos. Pero solo puedo decir que si Trump hubiera exonerado a mi esposo Lyndon LaRouche, no habría sucedido. En el contexto de esta situación políticamente increíblemente cantante, ¿cuáles son los planes del Instituto Schiller? Sé que vamos a tener varios eventos y conferencias en septiembre. ¿Qué debe esperar la gente? Celebraremos el centenario de mi difunto esposo en septiembre con una serie de eventos. Todos deberían sintonizar y formar parte de esta movilización porque si el pueblo de Estados Unidos en particular, pero también la gente de todo el mundo hubieran escuchado a tiempo lo que Lyndon LaRouche dijo, no estaríamos en este tipo de crisis. Así que celebraremos su vida y su obra con escritos, con conferencias, con mítines en todo el mundo y deben unirse a nosotros porque esa es la única forma en que saldremos de esta crisis. Y al frente de todo esto, tenemos nuestro llamado para la formación de un comité ad hoc para un nuevo sistema de Bretton Woods, para organizar un nuevo sistema monetario, un nuevo sistema de crédito, porque solo si se elimina la causa de la guerra, se puede esperar mantener la paz. Así que solo puedo pedirles, únanse a nosotros, únanse a la celebración del centenario de Lyndon LaRouche y eso es lo mejor que pueden hacer por ustedes mismos y su futuro. Helga, es bueno ponernos al día después de no haber tenido el diálogo varias semanas. La gente debe ir a la página del Instituto Schiller y con suerte, considerando todo, volveremos la próxima semana. Hasta la próxima semana.